Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la distancia Te pido perdón a Belgrano con todo el corazón Pero hoy estoy cumpliendo mi sueño No me siento muy bien las cartas Será cuestión de suerte Que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan Da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Espera Vázquez, no espera Vázquez, no espera Vázquez No espera Vázquez, no espera Vázquez Cheque Farré para liquidarlo, Farré ¡Gol! 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 ¡Gol!